Hola, continuamos con este módulo que estamos dedicando a las fallas y la comunicación y en esta segunda lección vamos a fijarnos en cómo las fallas comunican y simbolizan identidades y cómo esto genera a veces problemas de interpretación. Ya adelantábamos al final de la lección anterior que las fallas no sólo son un objeto interesante para los medios de comunicación sino que ellas mismas son objetos que comunican. El investigador y periodista Enrique Collado ha definido a las fallas de hecho como un fenómeno de comunicación popular y participativa. Ahora bien, a la hora de abordar estos procesos por los cuales las fallas son fenómenos comunicadores hemos de recordar que envuelven una práctica simbólica. Las fallas generan unos símbolos, los crean, los transforman, que dan sentido a la existencia cotidiana de los que participan en la fiesta. Ese aspecto simbólico conecta mucho con la pertenencia a la comunidad, de tal modo que las fallas acaban encarnando también valores de la identidad valenciana. Fijaos en esta falla, es una falla del año 1951, el lema no puede ser más expresivo, glorias valencianas. Aparece el uso de la heráldica de la ciudad que se combina con monumentos, con personalidades, con figuras folclóricas, todo esto que nos está indicando. Nos está indicando una transición muy clara desde aquella intención satírica que veíamos en las primeras fallas a una proclama claramente apologética. Aquellas fallas antiguas, vecinales, acostumbraban a plantar críticas muy mordaces de la actualidad, actualidad social, política, del vecindario, etc. Las fallas, cuando se hacen ya deliberadamente artísticas, tienden por el contrario a disminuir ese componente satírico y favorecer discursos que exaltan las figuras ejemplares, las obras literarias, las obras plásticas, normalmente vinculadas a discursos identitarios sobre lo genuinamente valenciano. Además, estas fallas apologéticas también tienden a ser fallas que conmemoran hechos. Aquí tenemos un ejemplo reciente, la falla municipal del año 2012, celebraba el centenario de esa revista fallera de la cual hablábamos en la lección anterior, el pensatifet. Naturalmente, la celebración de efemérides no deja de ser sin un refuerzo de esos actos identitarios que envuelve la falla apologética. Pero la gran paradoja es que toda esta exaltación, toda esta glorificación, toda esta celebración de lo valenciano, de la identidad propia, al final acaba siendo quemada. Esto es un acto simbólico materialmente muy violento y sin embargo hemos subvertido el símbolo. Las fallas satíricas se quemaban para precisamente denunciar de una manera muy clara los vicios y las malas acciones. Las fallas apologéticas, por el contrario, lo que hacen es sublimar lo positivo a través de esa enorme fuerza que tiene la celebración en torno al fuego, aunque suponga destruir materialmente el símbolo que se ha representado. Un ejemplo autocelebrante, una falla que se titula combustión y que está haciendo una apología del momento culminante de la fiesta fallera, de quemar la falla, que se erige como rasgo fundamental de la identidad propia asociado, por ejemplo, a un símbolo típico de lo valenciano como es el peinado de las chicas durante los días de fallas. O fijémonos en estos niños que hicieron esta falla remedando la torre gótica de la catedral, el Micalet, que es tal vez el emblema monumental más importante de la ciudad de Valencia, para transmitir el orgullo que les da pertenecer a una ciudad que tiene una torre tan importante, no lógicamente para pedir que destruyeran la torre del Micalet. La quema de elementos para su exaltación o glorificación, sin embargo, es algo que resulta muy difícil de entender, porque realmente el fuego transmite esa violencia simbólica de la que hablábamos. De tal manera que las personas que no han sido iniciadas en la representación simbólica de las fallas, pues no entienden que efectivamente se quemen cosas positivas. Y hay casos realmente llamativos, como el sucedido en 2013. Una falla que estaba inspirada en la religión hindú. La temática no era en absoluto ofensiva. La elección del tema fue básicamente por el efecto estético, pero el caso es que comunidades y fieles hindúes protestaron y de hecho lograron que muchos elementos de esa falla se desmontaran antes de ser quemados. Hemos visto pues que la codificación simbólica de las fallas es parte de un juego comunicativo no exento de problemas de interpretación. El potencial comunicador y participado de las fallas, en todo caso, se abre a realidades sociales que van más allá de la clama festiva y que pueden encarnar intencionalidades diferentes, como veremos a partir de la próxima lección. ¡Gracias!